ProteinX es un suplemento nutricional diseñado para proporcionar una fuente concentrada de proteínas adicionales a la dieta. Las proteínas son macronutrientes esenciales para el cuerpo humano, ya que desempeñan un papel fundamental en la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Son necesarias para la construcción y reparación de tejidos, la síntesis de enzimas y hormonas y son una importante fuente de energía. La fórmula de ProteinX suele estar compuesta principalmente por proteínas en forma de aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y son esenciales para la salud y el funcionamiento del cuerpo humano. ProteinX generalmente se presenta en forma líquida, aunque también puede encontrarse en forma de polvo. Este suplemento se utiliza en una variedad de situaciones donde hay una necesidad aumentada de proteínas. Por ejemplo, puede ser recomendado para personas que tienen dificultades para consumir suficientes proteínas a través de la dieta regular debido a condiciones médicas, como pacientes con desnutrición o aquellos que se están recuperando de una enfermedad o cirugía. En estas circunstancias, ProteinX puede proporcionar una fuente concentrada de proteínas que ayuda a promover la curación y la recuperación. Además, ProteinX puede ser útil para atletas y personas que realizan ejercicio intenso, ya que el aumento de la ingesta de proteínas puede ayudar a apoyar el crecimiento muscular y la recuperación después del ejercicio. También puede ser beneficioso para personas mayores que pueden tener dificultades para mantener la masa muscular debido al envejecimiento, ya que un suplemento de proteínas puede ayudar a preservar la salud muscular y ósea. Es importante destacar que ProteinX debe ser utilizado bajo la supervisión y recomendación de un profesional de la salud. Además, no debe ser considerado como un sustituto de una dieta equilibrada y variada, sino como un complemento para ayudar a alcanzar los requerimientos proteicos específicos de cada individuo. El exceso de proteínas también puede tener efectos negativos en la salud, por lo que es importante seguir las indicaciones de dosificación y uso recomendadas.